Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Esta vez me encuentro en la ciudad Cuauhtémoc del estado de Chihuahua. Yo llegué aquí para conocer un poco de la comunidad menonita. Acompáñenme en este viaje. La ciudad Cuauhtémoc llaman tierra de tres culturas, ya que ahí viven en paz los menonitas, los rarámores y los mestizos. Originalmente la comunidad menonita proviene desde Holanda, cuando Menno Simón reformó la iglesia. De ahí surgieron varios problemas. La reforma consistía en no hacer el servicio militar y vivir una vida pacífica en la armonía con lo que da la tierra. Entonces menonitas tuvieron que salir de Holanda. Luego vivían 250 años en Prusia y después fueron invitados por Caterina II a Rusia. En el siglo XIX, Alexander II no quiso aceptar las normas y menonitas se fueron a Canadá. Después de la Primera Guerra Mundial, Canadá decide cancelar el privilegio de menonitas no participar en el servicio militar. Y de nuevo los menonitas tenían que cambiar su lugar, cuando fueron invitados a México por Álvaro Abregón, donde después de la Revolución Mexicana había necesidad de agricultores. Y así, en el año 1922, los menonitas llegan a México. En el día de hoy, en todo el territorio nacional, viven alrededor de 100.000 menonitas. Yo ahorita estoy en una casa menonita, donde nos ofrecieron un desayuno tradicional. Voy a probar y ahorita les enseño cómo es. Este es un sandwichito, se llama Faspa. El siguiente platillo que me trajeron se llama los breñiquis. Se lo vamos a traducir en español. Se diría que son doraditas. Las famosas galletas menonitas. Aquí están como un cuartito chiquito. Y están las marmeladas, las cosas marinadas, pepinillos. Muy bonito. Tantas cosas. Las menonitas forman como un tercio de todos los habitantes de la ciudad de Cuauhtémoc. De toda la comunidad menonita que hay aquí, los 80% de los menonitas son menonitas conservadores. Ellos normalmente estudian hasta la secundaria. Y después de ahí ya empiezan a trabajar con sus papás. Y solamente 20 ya son menonitas liberales. Amigos, me encuentro en la casa de señor Aura. Él es menonita conservador, ¿verdad? Sí, bienvenidos, bienvenidas. Mire, yo aquí nací en esta granja donde vivo ahorita hace 78 años. Mis abuelos vinieron, pues sí, como matrimonio. Y en ese matrimonio venía mi mamá. Y mi papá 8 años y mi mamá 7. Realmente reformaron la iglesia en 1537 en Holanda por el señor Menon, por esos menonitas. Prácticamente la palabra menonita viene siendo un aporo. Pero está bien, así nos conoce la gente. Entonces, en todo caso, somos evangelistas. Nomás creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me encuentro en el Museo Menonita, donde se puede conocer cómo vivían los primeros menonitas que llegaron a México. Algunas tradiciones son actuales hasta el día de hoy. Vestido de compromiso, tenía color café. Vestido de novia, color negro. Mire, este es el refrigerador de verano. Antes de los años 80, los menonitas no usaban luz. Entonces, construían sus propios rejes. Ese se ponía abajo de los árboles. Y aquí, en esta casa, se ponía agua. Porque tenía una mujer o chiquito. Cuando agua caía, la mojaba tantito. Y con el aire, refrescaba la comida que ponían ahí adentro. Me gusta mucho esta área, donde uno puede conocer cómo son las casas menonitas. Que, por cierto, llaman arquitectura rusa. La casa está compuesta de dos partes. Cocina, comedor y recámeras. Siempre con ventanas pequeñas. La cocina es corazón de la casa. Por eso era muy amplia. La familia se componía de 10, 15 integrantes. En total, en una familia, tenían entre 10 y 15 hijos. Yo y mi señora tenemos 8, 4 y 4. 55 años de matrimonio. ¿Cuántos nietos? 31. ¿Tienen mis nietos ya también? También. ¿Cuántos? Como 4. No estoy ni siquiera seguro ya. Ya esto ya se me pierde la cuenta. Pero, ¿no hacen decir si ya está, si vienen todos los nietos? Sí. ¿Sí? Sí, llaman toda la casa. Uh, sí. Qué bonito. Sí, es bueno. Por eso digo yo que la vida del rancho es muy bonita. Es pesado. Por ejemplo, como este año que casi no llovió, no tenemos cosetas. Estamos batallando. Pero se vive muy, se vive muy tranquilo, muy sin estrés, muy peleándonos solamente con la señora o con otro. ¿Cómo pasó que ustedes durante tantos años pudieron conservar sus tradiciones? Creo yo que parte nos ha ayudado por tener educación propia. Tenemos escuelas propias. Allí pura gente de nosotros. No por racismo, sino que enseñarles desde niños y los niños, los padres a los niños. Aquí nosotros podemos observar la iglesia y aquí atrás es la escuela. Tenemos ya menonitas que ya no se conforman con esa educación y mandan las niñas a otra escuela e inclusive a una universidad y ahí es donde se pierden las costumbres. Miren, esta es la escuela de los menonitos más liberales porque la vez pasada les enseñé a la escuela más chiquita que era de menonitas conservadores y pues esto es la iglesia. En la cultura menonita dicen que la educación y la iglesia siempre van de la mano. Entonces siempre van a encontrar la escuela al lado de la iglesia. Tengo entendido que estudian alemán, bueno, español. Algunos estudian inglés, correcto? Pero tienen todavía otro idioma que es como dialecto de ustedes que hablan entre familias. ¿Usted habla alemán? No, yo no hablo alemán todavía. Ese es un dialecto que hablaron en Holanda en 1530 y tanto. Entonces ese idioma ya casi, casi lleva 500 años. Algunas palabras rusas al menos yo pienso. Yo no, yo no hablo ruso, ¿verdad? Pero, pero sí, sí pienso que llevamos ruso, llevamos inglés y ya 98 años en México ya llevamos español. Bueno, por cierto que un dialecto no es un idioma limpio, ¿verdad? Pero el dialecto alemán bajo es el que hablamos en los quehaceres. El alemán normal, como ya le decía ahorita, los niños tradicionales van nomás hasta los 13 años. Nomás hasta los 13 años hablan el alemán, el alemán normal. Ya después de los 13 años ya van con el papá y ya se integran en el trabajo cotidiano de la granja y se pierde el habla. No se pierde el leer y escribir, pero sí, sí se pierde el acento de los idiomas. Entonces mucha gente, usted habla con ellos en alemán y no va a poder comunicarse bien porque ya no lo hablan bien, hablan el plodio. Pero sí lo leen y sí escriben, ¿verdad? Pero ya para hablar, como ya no lo hablan desde los 13 años pues son jóvenes. ¿No vuestros? No, 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 no. Pero si usa celular. Ya somos modernos. Aunque sea conservador, entonces sí puede usar el celular. Yo soy conservador moderno. Cuando esta gente emigró a México, emigraron con esa idea de ser muy conservadores, nada moderno, y trajeron sus caballos grandotototes para trabajar aquí en la tierra. En primer lugar no había muchos tractores, aquí menos, pero allá había unos cuantos, pero la gente no tenía tanto dinero. Y a la vez la iglesia quiso que se conservaran, que trabajaban con caballos. Resulta que aquí hubo años, como este año, que no hay pastura para los animales, y el animal come todos los días, trabaja o no trabaja. Entonces no pudieron, con esos caballos no pudieron, no pudieron porque no tenían pastura. Entonces mataron a los caballos y entre tres, cuatro campesinos compraron un tractor, lo hicieron trabajar las 24 horas cambiando el sofé. Nosotros decimos que eso fue, como quien dice, obligatorio aceptar otras normas de trabajo, porque como el caballo no podíamos. Por ejemplo, la fábrica de queso. La fábrica de queso, el gobierno exige que la ley se sea para teorizar. Entonces, si no tenemos electricidad, ¿cómo le vamos a hacer? Otros no dirían así a lo mejor, pero yo sí digo que no nos quedaba otra que aceptar. Lo que no debíamos, o sea, lo que no teníamos por qué aceptar, pues serían los vehículos motorizados. El transporte eran caballos, eran coches, no eran estos vehículos modernos, ¿verdad? Porque, pero, ¿se aceptó? Principalmente los menonitas se dedican a agricultura, ganadería, a la producción de los lácteos. También ellos hacen la maquinaria para agricultura. Tienen una de las cosechas más grandes de maíz en nivel nacional y también son número uno de producción de manzanas en México. Aquí en este momento estamos aquí. Estos terrenos son cien mil hectáreas. Sesenta mil en la colonia Manitoba y cuarenta mil en la suércora. Esa fue la primer compra que se le hizo a una familia latifundista aquí de México. Cien mil hectáreas. Esos ya son brotes después. Son diecisiete colonias en Campeche. Diecisiete colonias. Pero son colonias chicas. De todas maneras. Son colonias de cien familias o ciento veinte familias. Son colonias chicas. Pero están en el estado de Campeche, también en Quintana Roo y en Belize. No, ya el mundo está contagiado. Hemos hablado sobre la gente de su comunidad que empieza ya a integrarse a lo nuevo de este mundo. Y algunos se van, construyen sus vidas en otros lados. Pero hay personas que se vienen por acá, por ejemplo, se casan con alguien de su comunidad y empieza a construir familia aquí. ¿O es muy prohibido si no trae sangre? ¿Cómo funciona esta parte? Miren, la iglesia tradicional donde yo pertenezco no casa. O sea, si usted quiere casarse por la iglesia, la iglesia no los casa, sino son miembros de la iglesia. Y como no bautizamos niños, usted para convertirse en miembro, tiene que ser miembro. O sea, tiene que tener el bautizo. Entonces, en el bautizo adulto es donde se convierten en miembros de la iglesia y, por lo tanto, se pueden casar por la iglesia. Pero mucha gente opta por otras iglesias. Aquí tenemos ya cinco o seis iglesias diferentes. Eso sucede. Y sucede también mexicanos y menonitas, y menonitas mexicanos, pero no tradicionales. Bueno, pues nos encontramos en la quesería Pampas. Esta es la quesería que tiene el récord Guinness del queso más grande del mundo. Se elaboró en el año 2012 y pesó tres toneladas con 150 kilogramos. Esta quesería ya tiene más de 60 años de antigüedad. Y antes se llamaba quesería Unión, ahora quesería Pampas. Y producen aquí el queso Chester de los Menonitas. Aquí en Ciudad Cuauhtémoc, pues tenemos una gran producción de lácteos. Hay muchas queserías que se dedican a elaborar este queso y también otros lácteos, como son el requesón, la crema, la mantequilla. Y ellos son famosos porque conservan la receta original del queso Chester, que se parece un poquito al manchego. La forma de hacerlo es sencilla. Nada más traen de los ranchos ganaderos, leche en las pipas de grado alimenticio, de acero inoxidable. Traen esa leche que es pasteurizada. Y después pasan a las tinas, que son de 4000 a 6000 litros. Es lo que les cabe. Y luego ahí les colocan cuajo y sal. Y es lo único que contiene. No tiene colorantes saborizantes ni conservadores adicionales. Y entonces, pues como es un queso de calidad, que no tiene pasta de papa, que no es sintético, pues se disfruta muy bien. Es un queso muy rico, muy sabroso y le sirve para recetas dulces y saladas. Y como el último punto, pasé a comprar una pizza menonita. Resulta que son bien famosas aquí. Y están hechos con el quesito menonita. Pues me la voy a comer y ahí gándole a él. ¿Podría usted describir a una persona menonita en cinco palabras? ¿Cuáles para usted son las características más grandes de una persona de su comunidad? Primeramente se caracterizan por ser ambiciosos. Ambicionan tener mucho. Aquí dicen que el menonita es el único que tiene miedo de morirse pobre. Esa es una. Y la misma ambición incluye que son cuidadosos, ayudan al necesitado, pero siempre, siempre quieren ver si realmente aquella persona lo necesita. Y son desconfiados. Se caracterizan por ser trabajadores, cuidadosos, no depender del gobierno, precisamente porque no tienen patria. Si tienen país aquí, aquí hemos nacido, aquí somos mexicanos. Pero patria se llama cuando los antepasados han dado la sangre y la vida por el país. Entonces no tenemos patria. Por eso tratamos de no depender. Y eso fue todo para hoy. Espero que les haya gustado mi video y han aprendido algo nuevo. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.